Radio Cadena Comercial Se asoma a una nueva etapa, con un dominio y mantenimiento en el gusto de la gente. En estos años, hemos puesto el sentir humano de cada uno de nuestros profesionales en el gusto de cada uno de nuestros oyentes. Queremos continuar siendo el escenario perfecto para ofrecerle la verdadera comunicación, la verdadera risa, El verdadero entusiasmo, la verdadera tecnología, la verdadera mujer, la verdadera radio. Hoy recibimos nuevos talentos, dándole un toque internacional a nuestra programación para hacer de Sol la más prestigiosa estación radial. Literalmente, concentramos una red de emisoras que se acomodan al gusto exigente de nuestros oyentes con una programación caracterizada por lo interactivo, lo informativo, lo deportivo, lo musical. Hoy, tenemos el crédito de ser el instrumento que llega al oído de cada dominicano, fruto de un trabajo que se realiza día a día, con el único propósito de seguir siendo la más grande industria radial de la República Dominicana. ¡Felicidades de Radio Cadena Comercial! ¡Gracias! 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 Dale mambo, dale mambo, dale mambo, díselo ¡Suscríbete al canal!